Pasajeros de la Ruta de la Garnacha, bienvenidos a bordo nuevamente. Nos encontramos en San Pedro Tlaquepaque y anduvimos preguntando por todo el centro cuál es la comida garnachera más famosa. Nos recomendaron tortas y tostadas El Compadre, que lleva más de 65 años alimentando las bocas tapatillas, justo en la Plaza Hidalgo, en frente de la Catedral. ¿Cómo ven si las probamos? Vénganse, acompáñenme. San Pedro Tlaquepaque es de esos pueblos que te enamoran con tu primera visita, ya sea por sus calles, tradiciones, museos, galerías, cultura, diversión y obviamente gastronomía. Es como ver esto. ¿Ves? ¿Cómo no te vas a enamorar de los panditas rojos? Si visitas el centro y caminas por El Jardín Hidalgo, tú solito te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que disfrutan de las tortas del compadre. Con El Compadre puedes encontrar tortas de panela, lomo, piernas, achichón, trompa, cada una con un sabor muy especial. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Buenas tardes. Oye, ¿qué me recomiendas aquí del compadre? La torta de pierna, amigo. Muy rica. ¿Cómo la preparan? Abajo lleva frijolitos, una cama de col, pierna, jitomate, cebolla y salsita encima. Ah, me gusta la idea. ¿Y qué más me recomiendas? La tostadita de trompa también. Está muy rica. ¿Cómo es una tostada de trompa? Lleva su tostada, pues, lleva sus frijolitos, cebolla, jitomate, col y su salsita. Y su limoncito. Es más rica. No se hable más una torta de pierna y una tostadita de trompa. Lo tradicional es venir aquí, sentarse en una banquita y usar los bancos de mesita. ¿A poco no, señora? ¿Qué tal están? Sí. Están, dicen que están tan buenas que hay que probarlas. Y vean nada más esta belleza. Torta de pierna y tostada de trompa. ¿Qué tal, señora? Sentica. Y abeja incluida. Bienvenido. Pues, como dicen, limoncito. Y para adentro. Salto de pierna. Salto de pierna. Y vamos a empezar. Salto de pierna. Salto de pierna. Salto de pierna. Amament a chair. No, no. Salto de pierna. Salto de pierna. Santo de pierna. Y ya está ¿qué tal? ¿Qué es lo que le gusta más a usted señora? La tostada de pata, la de lomo, pues todo está, está, está. ¿Y hace cuánto tiempo viene aquí? Como 30 años. ¿30 años? Tortas y tostadas el compadre, una tradición desde... Nosotros somos la cuarta generación y hasta la fecha nos gusta tener con mucho gusto y amor el trabajo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestro legado. Pues siempre desde que yo tengo uso de razón, aquí hemos venido a comer tortas desde... Y la semana pasada la pregunta garnachera fue... ¿Y las mejores respuestas? Y esta semana con torta de pierna en mano, la pregunta garnachera es... ¿A qué piernas te gustaría tener en tus sombritos? Las mejores respuestas en el siguiente video. A estas tortas las encuentras en... Y estamos en el centro de San Pedro Tlaquepaque, a un costado de la parroquia de San Pedro, y a un ladito del Parian. En un horario... 2.30 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Y con un costo de... La torta sale a 30 pesos y la tostada a 28, de lo que guste. Ya bien comido, camina unos cuantos metros y visita el Parian para escuchar unos buenos mariachis con un tequila derecho. Que estoy seguro que si ibas en el Conalepoblano te va a encantar. Con eso de que los maestros enseñaban a tomar tequila en clases... Hagan ligeramente y realicen selectivamente el pecero de tomar tequila concentrado. Observaremos las piernas que caen de la... Por lo menos si no se lo odio tan. Entonces movemos, ponemos... Recuerda que si quieres ser parte de la ruta de la garnacha, recomiendame un lugar para comer aquí abajo en los comentarios. Una manita arriba, comparte este video con toda la gente dragona que conozcas. Mándanos recomendaciones, mándanos fotos, etiquétanos. Pero sobre todo disfruta de la comida mexicana. Provecho. Ya.